¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos un día más a Raz en Pareja. Continuamos justamente donde lo dejamos después del vídeo que subió Mian en su canal, el cual tendréis abajo en la descripción, es decir, lo que pasó antes de lo que vais a ver hoy, lo tenéis abajo en la descripción en el canal de Mian. Ya sabéis que subimos un vídeo en su canal, un vídeo en el mío. Este vídeo está grabado justamente antes del wipe de hoy, con lo cual ya no jugaremos más en este servidor. Si os ha molado esta serie, no os olvidéis de apoyarlo con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Para en un futuro continuar haciéndola, ¿vale? Así que nada, espero que os mole, disfrutarlo y nos vemos durante el vídeo. ¡Hasta ahora! Mira esta casita de aquí, ¿qué? ¿Cómo la ves? Hombre, pues si... ¿No te recuerdas la... aquella? Sí. De los paraguilitas de la... de la pentara de madera. A ver si no está raideada tú, porque esto sería brutal, ¿eh? Buena pinta tiene. Esto lo tenía de paja, se lo han reventado. Esto huele ya a petado, ¿o qué? No parece, ¿eh? Un ciervo. Disparaste tú, ¿no? Sí. No parece... Oye, que tiene las ventanas de madera aquí arriba. A ver, me subo y... y miro, ¿o qué? Súbete. Vale, tiene sacos ahí y no se ve nada. Tiene sacos de barricada de esos. Pero escúchame, intento saltar y a ver si te puedes colar, ¿o qué? No llego ni de coña. Ah, bueno, ¿saltando tú, a ver? Sí, sí, saltando yo. Súbete. Prueba. ¡Oh! Casi, ¿eh? Casi, tú. Por eso, por eso. A ver si con la suerte... Estoy imaginando esta escena en la vida real. Con la concentración. Estoy imaginando en la vida real, pero en plan... Yo a caballito, literalmente, ¿sabes? Para llevarte un OTVDs o algo, ¿no? Es verdad, tú. Para llevarme ahí un trozo de pizza de la cocina. Con el hambre. ¿Pero ves algo o qué? Eh, se ve como barricada de sacos, justamente ahí en el canto de la ventana, que igualmente si llegase yo creo que no podría pasar por eso. Vale, aquí estoy viendo una pared de armóret, ¿eh? ¿Dentro? Sí, y luego mira esta que hay aquí al lado, tú. Tiene aquí otra torre, pero esto imagino que será... Yo que sé. Eh... Esta sí que está petada. Ah, no. Aquí la han petado en un lado, solo. Esto sí. Oye, y a través de aquí... ¿Esto tiene armario? No. Te voy a decir, a través de esta no podemos llegar a saltar. Esta casa. Nada, es una tontería. Esta no... No, si tuviese armario, ¿sabes? Tigo, para darnos permiso, pero no. Desde aquí, si petamos aquí en esta planta... Llegamos ahí. Con el busteo. Bueno, escúchame. Que tenemos los misiles, ¿sabes? Metemos ahí en la conciencia y le petamos todo. También, claro, claro, claro. Cierto. Y volamos todo este lateral. Pues yo esto lo vería viable, ¿eh? Aunque es que, mira, si te das cuenta, aquí le falta muro, tú. Por toda esta parte. Es como... Que o no le ha dado tiempo a construirlo, se lo han petado. ¿Lo ves? O se le ha ca... ¿Hay decay? De los mu... ¡Dios! ¿Tú? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha parado? Te has quedado tumbado de repente. ¿En serio? Sí, tío. ¿Qué ha pasado? Eh... No sé, me va a poner algo como... Como, no sé, un error extraño. Pues te has quedado tumbado y de golpe tú en el suelo. No reference exception... Yo qué sé qué pone aquí. Estoy... Estoy lo adyendo otra vez. Yo no, espérate. Voy a retirar la torre. Va a ser que... ¿Sabes? Que... Que estalle, ¿no? Que se funda el... El metal de la caja o algo. Hostia, mira. Me acabo de salir en la Rattown un... Eh... Lanza pepos y dos misiles, tú. ¿En serio? Te lo juro. De gratis. O sea, ya solo nos cuesta dos misiles, ¿no? De gratis. ¿Qué tal ahí? Sí. Pues ya está, tío. Joder, lanzacohetes y misiles... Vale, bueno, esto se ha quedado pillado. Voy a cerrarlo un momento. No sé qué ha pasado, sinceramente. ¡Tum, tum, tum! Un pavo, tú. Fua, pues yo estoy ahí durmiendo la mona, ¿sabes? Ya voy a ver si lo cazo. Parece... Naked. Le di flechazo. Vale, bueno. Muerto. Vale. ¿Pero está ahí en la casa o lejos? El señor... Hostia, tú lo que lleva, Willy. ¿En serio? Sí, lleva a farmeo, eh. ¿Azufre? Eh... 1.600. Bueno, bueno, son. Bueno, son. Hostia. Y estoy viendo un alijo. Tú, le falta un funde, tío. Y veo un alijo dentro. Como que el pavo lo ha abierto ahora, eh. ¿Qué dices? Y la casa está sin petar. Sí, sí. O sea, que desde fuera no se accede, tú. O sea, se ve que falta el funde, tío. ¿Cómo? ¿A la que vamos a ir a petar ahora? No, no, no. Otra. Otra muy pequeñita que hay. ¿Qué hacemos? ¿Quieres darle a esa? No sé, es que es muy rara. A ver si ya está petado, tío. Y ya han reventado el funde del centro y lo han encontrado, ¿sabes? Es que no es el del centro. Es el que hay debajo de la puerta y la puerta está intacta. O sea, es como que han hecho remove desde dentro, ¿entiendes? Vale. Eh... Un ACP-POS y dos misiles, ¿no? Sí. Vale, ya está. Mira. Mira la casa esta. ¿Y no puedes pasar? Mira el alijo, ¿lo ves ahí abajo? ¿Y no llegas en serio? No. Me cago en la leche que me estás contando. No me lo puedo creer. ¿Y no hay más alijos? No parece. Eso lo han hecho a 3D, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, tío. Pones solamente un alijo ahí. Yo es que creo que el pavo está conectado tú y lo ha removido, ¿sabes? Así, tal cual. Y lo tiene así, o yo que sé. Pero tendrías que escucharle dentro, ¿no? O algo. Ya, eso sí. Pues está ahí agachado, todo cagado. Voy a pillar aquí una piedra de azufre. Es que aquí... ¿Eso eres tú el que está por ahí en la nieve? Sí, estoy saltando ahora. Hay aquí una piedra de azufre. Vale. Y aparte hay casitas por aquí. Vente para acá, tú. Pero escúchame, ¿y entonces esa qué? Esa del alijo. No, la que hemos visto antes. La que vamos a petar. Esa la petamos ahora, ¿no? Pero simplemente para ver aquí... Mira las casas por aquí adelante. Lo digo para soltar, tío, los misiles que no me hace gracia... Hacía pasarlos, ¿no? Hombre. A esta le falta el techo ya por este lado. Ah, esta es la que vi yo la otra vez. Que busteándonos se subía. Está abierta ya del todo. ¿Y aquí qué hay, loco? ¿Y la otra de allí? Pues parece petada, ¿no? En la puerta se ve que no hay puerta. Vale, sí, petada. Venga, vamos a la de allí. ¡Venga! Hostia, mira, hay dos menas de azufre aquí en el suelo, tío. Estos son ya... No sé cuánto da allí, pero... Vale, voy a cargar el pepo, ¿sabes? Sí, y yo. Hay aquí más menas de azufre. Tú aquí hay que venir a farmear, ¿eh? Joder, que es el sistema del caballo. ¿Pillamos estas menas o qué? O te iremos a reedar. Ya, luego, luego si eso. Sacaste el AK, ¿no? Sí, sí, he sido yo. Vamos a saltar los misiles. Espero que no le hayan tapeado la casa, macho. Y como le hayan hecho la gracia esa... Ya. Pero bueno, es que ahora ya, antes del wipe, tampoco hay muchas más opciones. ¡Eh, tío! ¡Mochón, muerto! ¡Madre mía! ¿Qué hacía este pavo aquí parado? No sé. ¡Chao, red, tú! Con una doble barrel el pavo, ¿eh? ¿Lleva la doble barrel? Sí. ¡Qué bonita es la doble barrel, en serio! ¿Qué? ¿Lleva algo interesante? Nada, basura. ¡Ah, abajo! ¡Ah, ahí! Madre mía, madre mía. ¡Buena! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Veca! Está todo con puertas. A ver, ponte, que por aquí subo. Venga. Mira, y tiene trampas de oso en la habitación de la... ¡Puerta! ¡Puerta, puerta, puerta! Sí, sí, lo oí. Ponte, ponte de pie. Vigila por atrás, ¿eh? No puedo subir, loco. ¡Salta! Sube, sube. Espera. Salta, salta. Un momento, un momento. Está arriba. Ya es casualidad, ya es casualidad, Willy. No, el que está fuera, eso ya. ¡Me has dado a mí, loco! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué susto me has dado! ¡Me has reventado! He pegado solo un tiro y te doy mocha. ¡Tu madre mía! ¡Tu madre ha dejado cinco! ¡Que me ha asustado, macho! ¡Me he girado de golpe! ¡Pensaba que... ¡Ja, ja, ja! ¡Y te he visto! ¡Qué susto! Si tú te vas a asustar, imagínate yo, tú. Ponte ahí a saltar, loco. Aquí. Corre. Sube. No llego, loco. Ahí, salta. Estoy vendido, ¿eh? Aquí. Ya, y yo. Salta. Macho, es que... Por la mierda de que no hay pared. Es que me... Ponte aquí. ¿Dónde hay pared? Dios. Vale, vale, tranqui. El lag, macho. Ahí, salta. ¡Oh! Dale, 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 dale. Ojo por la espalda. Me caigo. Espera, te voy a dar un rodeo. Un momento. ¡Madre mía, qué mala suerte! Ojo, ojo. Dale, dale, dale. Está por ahí arriba. ¿Le has visto? Eh, lo estoy oyendo pisar. Escuchas, ahí está pisando chapa. Y ahí, ahí piedra. Ya. Y piedra es la segunda planta. Tiene que estar abajo. ¿Está subiendo? Voy por trampilla, sí. Puedo que entre... Que abra la puerta de ella. Acabo de ver... La trampilla, la trampilla, la trampilla. La veo, la veo, la veo. ¿Dónde está? Allí, allí, allí. Hace donde yo apunto. ¿Segunda planta? Sí. La estoy viendo. ¿Te moviste ahí tú? Buena. Bueno, venga. Ahora, ahora, ahora. ¡Go! Sube, sube. Ponte aquí. Ponte aquí. Ahí, ahí. Tira, tira, tira. Salta. Macho, es que porque falta pared. No se va a poder, ¿eh? No se va a poder. Ponte aquí, así, donde estoy yo. Y saltas así. Venga. El tío, ¿cómo iba? ¿Llevaba equipo o algo? No, iba a Naked. Vamos a tirar los C4 y ya nos metemos en su casa. Vamos. Corre. Está disparando a alguien. Tú que vienes. Está disparando a alguien. Venga, go. ¿Sabes dónde tienes que ponerlo, no? Sí, en el techo. Pues venga, go. Cuidado. Está. Está la trampilla. Rápido, rápido. Puestos. Trampilla, ¿eh? Madre mía, está... Está confonadito. Va, ponte, ponte y me subo, ¿eh? ¿Le ves? Vamos, vamos. ¿Le ves al pavo? No. Ha puesto Codelock el cabrón. Estoy arriba. Vale. Vale, aquí se han cerrado. Está encima nuestra. Ha puesto Codelock, loco. Aquí tiene madera. Mil de madera. Nada, una mierda. Ya. ¿No puedes subir aquí, loco? Claro, no puedes. No, yo no puedo. Yo no puedo. Aquí se le puede picar, ¿eh? Una puerta. Pero uno solo. Depende de cómo lo hayan nerfeado, si... Vale, cargo yo, ¿eh? Vale, vale, vale. Y es que la trampilla, loco... Está arriba, tío, seguro. ¿No tenemos para munición explosiva? ¿Para munición explosiva? Sí. Sí, pero qué mal da. ¿No vas a poder subir? Ah, claro. Sí, porque tiene una... Tiene una caja, loco. ¿Desde esta caja igual o no? No, desde la caja no vas a poder. Ahora estoy viendo la caja. ¿Qué va, tío? Bueno, pues paciencia, loco. Haz... Yo qué sé. Es que no sé, ¿sabes? Le podríamos meter algún misil más o algo, pero es que... Aquí en esta puerta... Aquí en esta puerta cae con cuatro cargas de las malas. ¿Qué puerta? ¿Ves alguna puerta de chapa por ahí? Sí, aquí arriba. En la mía está una puerta. Tú, ahí hay una puerta... Uy, ¿esa puerta, tío? ¿Cuál? Cinco de lobo, la del techo, la de la cuarta... No, tercera planta. Si pudiese abrir eso, tío... Entra... Mástima que no. Eres tú, ¿no? El que ha pisado metal. Sí. ¿Y el armario dónde lo puede tener? Aquí tiene un... Aquí puede que tenga armario, ¿eh, loco? Tenemos que hacer más. Tú, si te quedas aquí, cubriendo... Sí. Tírame el pico. Me voy yo a picar las dos de azufres que he visto... Y me voy a quemar todo el azufre y me traigo cuatro misiles más. Y le peto ahí, en el núcleo. Vale. Y le peto techo y pared, ¿sabes? Toma, aparte tengo yo azufres, 700. Vale, tira. Ahí está. Vale, pues me voy yo y... Nada, que no repare, simplemente. Vale. ¿Abriré la trampilla del pavo? Vale, vale. Pero está observando, yo creo, ¿por qué no baja? Yo estoy aquí liado. Me va a tardar un ratillo. Le veo, le veo. ¿Le ves? Sí, le veo el pie. Como ahora la trampilla... Espérate a que baje para pillar la mitad de... ¿Sabes? De escalera. Ajá. Creo que soy yo porque ahí se ve indefenso, ¿no? He visto un pie de escalfa ahí, ¿sabes? Por la rendija de la trampilla. Estar acojonado. Y ahí creo que lo tiene diáfano, tú. Porque se ve la luz de la fogata que ha encendido. Se ve reflejada cuando abre la trampilla, ¿eh? Puede... Hombre, yo... Puede ser, ¿eh? Piensa que yo creo que es zona de disparo, ¿eh? A lo mejor no está el tío ni con el loot, ¿eh? El loot lo tiene en la segunda ahí donde estás tú. Ya, puede ser. Aquí hay como un núcleo que se llega por una puerta. Y al lado de esa puerta hay otro cubo cerrado totalmente. Yo creo que ahí hay un armario. Bueno, me la voy a jugar, ¿eh? Un momento, un momento. Mucho, es que el sonido del fuego parece en pasos de nieve, loco. No, no hay nadie. De esta forma es tú... Ven... Rodeándolas, ¿sabes? Para tener una vista desde lejos, a ver si hay alguien. ¿Entiendes? Ya, pero si está en un arbustito esperando a que me acerque a la zona del coquete. Abrió el pavo y creo que me vio, ¿eh? Ah, no, no, no. Le veo el pie. Está abriendo las ventanas, o cerrando las ventanas de madera, ¿eh? De la... Tercera planta. Vale. Creo que me ve los... Que me ha visto los pies el cabrón, ¿eh? Al abrir la hora. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya. Pero si menos ha visto... Ahora no baja. O subiremos nosotros. Eso sí. A ver si vamos con el armario y ya está hecho, ¿eh? ¿Cuánto estás haciendo? Eh... A ver, estoy haciendo la pólvora ahora mismo. Vale. Un momento, ¿eh? Le oigo moverse. Vale, a ver, me pongo en la esquina de la dere... De la... De tu izquierda, ¿eh? Hostia, el cartel ese, tío. Hay que quitar el cartel, ¿eh? ¿Cuál? Ese cartel de ahí hay que quitarlo. Si no, me va a joder el misil. Porque actúo como pared. Lo reviento, espera. A ver. Con la calma. Vale, está, ¿eh? Venga. Vale, espérate. Me voy a la esquina de... De tu esquina. No, le he tirado yo. Le he tirado yo el pico. Yo tiro los misiles aquí. Tú vete a cualquier sitio que esté... ¿Sabes? Vale, mira, a ver. Me ves aquí, ¿no? ¿Me ves aquí? No, no te veo. Debajo de la trampilla. Sí, sí, te veo, te veo. Me voy a la esquina de aquí atrás. Venga, va. Yo tiro ya misil. Venga. Madre mía, Willy, compañero. Espero que el tío no me... No me dé... Me puede... Me puede dar, ¿eh? Si baja, lo destrozo, ¿eh? Ahí tiro la pared, ¿vale? Y atento, ¿eh? Ha caído todo, ¿eh? Madre mía, está lo de arriba. Está en la siguiente. ¿No ves armario? Ahí sí, ahí está el armario. Sí, sí, sí. Míralo. Tengo permisos, ¿eh, Willy? ¿Tú y yo no? Vale, vale. ¡Ah, sí, sí que tengo! ¡Mi madre, Willy! Voy, 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 voy por arriba. Espérate. Voy por arriba, voy por arriba. Escúchame, voy a cerrar aquí, ¿eh? Sí, y quita permisos. Mierda, no puedo cerrar. Está en la escalera, está macho. No puedo cerrar con la escalera aquí. Limpia permisos ya mismo, Willy. Vale, cierra el armario. Date permisos. Ya los tiene, ¿no? He limpiado, he limpiado. Ven aquí. Vale, me doy permisos. Cuida arriba. ¿Tú y este tío? Y cierra el armario. Está... Es que está en la última del todo. Ahí hay saquitos, ¿eh? Al final. Cierra ahí el armario a muerte y las paredes. Aquí ya no se escapa ni... Ni Dios. Ese tío como que no nos veo. ¿Qué pasa? ¿Qué tío? Coño, ¿no está aquí arriba? No, no, no. Que está en la siguiente planta. Vale, vale, vale. Pues ala. Pon escaleras allá, saco, tú. Está aquí, ¿eh? Mira el baúl este. Lo ha vaciado. Está en la de arriba del todo. Pero se le puede hacer remove, ¿eh? Claro, claro que se le puede. Vale, a ver. Cuidado, ¿eh? Espera, espera. Que pongo pared aquí. Has remove tú y apunto yo. No, no, espérate. Que hemos reideado. Ahora mismo no puedo hacer remove. Tengo que esperarme el raid bloque. Ah, vale, vale. Dios, en la... Ahora te digo cuánto... Espérate. A ver, espérate por aquí. Espero que no le dejen hacerse TP, loco. Tanto raid bloque, tanto pene. Ya. Esto lo voy a reventar, ¿eh? ¡Siete minutos! Bueno, no problema. Aquí estamos mucho más seguros. Cuidado la trampilla. Bueno, es igual. Yo con conquistarle la casa, tú... Mira, mira, mira. ¡Shh! Abrí puerta. ¿Ves? ¿Cómo sigue? Trampilla. Sigue arriba. Tío, ¿y por dónde se está yendo? Por ningún lado. Está arriba. No tiene más pisos. ¿Y? ¿Pero cuántas trampillas tiene? Esa es la última planta ya. Si no es esta, la siguiente. ¿Y dónde se está yendo? Si no hay más plantas. ¡Eh! ¡Égalo! Está aquí. Venga. A dormir. Lleva un machete. Es el Chao Red ese, ¿eh? Vino desde abajo. Sí, te he dicho que no para de rajar. Vino desde abajo. Vale. Y... ¿El remove qué? ¿William? Escúchame, ¿y por dónde ha dado la vuelta? Por abajo. Se habrá hecho el home abajo. Cuidado, ¿eh? Está abierto. Estoy arriba. Aquí no hay nada, macho. Lo ha cerrado aquí dentro. Está aquí dentro cerrado a la izquierda. ¿Y llegas? ¿Puedes...? ¡Shh! Voy a subir por aquí el crack. Me quedo aquí, ¿eh? Me quedo aquí campeando, ¿eh? La trampilla. Vale. Y abajo tampoco deja remover. Abajo es que igual no tiene más armarios, tú. Esto está, ¿eh? Cuatro. Ahí está. Míralo donde lo tenía el cabrón. Míralo. ¿Y qué? ¿Hay algo? Vamos a verlo. ¿Me hago hacha? ¿Para que lo tiene con code lock? Sí. Rómpetelo tú, yo no tengo paracha. A ver si tiene cositas. Esperemos. Bueno, la verdad es que ya te digo que... Sabiendo que mañana ya ha sido por la diversión de... La diversión de conquistarle la casa, ¿no? Claro. Con el tío aquí por un lado. Vamos, que si tiene algo ya redondo. Ahí va. Pantalones, cuero. Carbón, 18.000. Metal de alta calidad, 94. 1.500 azufre. Madera, 7.000. Piedra, 26.000, tú. O sea, un huevaco de piedra. Y metal, 6.000. Pasa que el azufre... O lo ha tirado, se lo ha llevado, ¿eh? No, azufre, 1.500. Mira, toma, te lo tiro ahí. Ah, lo has pillado ya. Esto lo he pillado. Mira. Vale, vale. Esas tres bolsas. Hostia, carbón, 18.000, Willy. Sí, 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 sí. Y azufre, 1.500. Sí, sí. O sea, cositas tenía. Sí. A ver, tampoco era una casa de un tío OP, ¿sabes? Claro, claro. Esto ya se sabía. Pero al menos hemos llegado al loot, ¿sabes? Que es lo importante. Y se nota porque lo tenía ahí todo totalmente oculto con el code lock. O sea... Y luego... A ver, a ver aquí un momento. Vamos a ver la última planta porque igual se le puede entrar a otro lado. Esto está, ¿eh? Venga. Armario. ¿Sí? ¿No lo ves? Está en el suelo. Ah, no, claro, porque tengo quitado lo de eso. Estaba claro que ahí había un armario, tío. Ha caído el armario. El armario estaba ahí arriba, ¿no? Aquí puedo, aquí puedo. Mira, ¿y esa caja? ¿Dónde? Esto. Hostia, míralo. ¿Qué tiene? Porquería. Basura ya. ¿Ves como aquí tenía más? Sí. Ahorre. Pues mira, esto es fuera de aquí. Con base 2 pones, ¿sabes? Cuidado que te corto la pierna, tú, por cuatro sitios. Ese cofre ahí dentro tiene otro cofre, ¿eh? Lo veo, lo veo, sí. Con basura. Ah, que se puede pillar encima a través de la pared. Sí. Madre mía, Willy. Pero tú ahí no puedes remover ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pues sí que no puedo. Ahora te digo. Porque tú a lo mejor no tienes, yo qué sé, no lo sé. Pero aquí sí que tienes que poder. A mí arriba tampoco me dejaba, ¿eh? Detrás, detrás de las marcas. Mira, 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 mira cómo tiene eso de trampas y de baúles. Ya estamos, ¿eh? Tírale, espérate, espérate, espérate. Tengo, tengo, tengo para quitarlo. ¿Qué le has tirado, tú? He tirado el pico y se... Saltaba la trampa. Vale, y hay otra, ¿no? Sí. ¿No hay más? Ya está, ¿no? Venga, para abajo. Vale, y este le tiene con code lock, ¿eh? Pues tenía más cosas, ¿eh? Sí, sí, tenía, sí. Esta no tiene nada. Aquí tiene madera, pero ya está. Mira aquí me ha venido el machete que nos ha traído antes. ¡Hostia! Persiana de madera, tronera, nada, esto es basura. Eh, cartucho de perdigones de calibre 12. Portable de chapa, caja de madera y fragmento de hueso. Esto es basurilla. A ver por aquí si puedo. Aquí abajo. ¿Y no puedes remover el suelo? ¿Esta ya es la última? Ya, ya, por eso, ¿eh? A ver si tiene alijos o... Ah, vale, espera, a ver. Espérate. Que por aquí tiene más, ¿eh, Willy? A ver, a ver. Mira. Ahí era donde se ha comido una trampa el pavo antes. Voy a quitar este de aquí también, ¿eh? Vale, esto está. Vale. ¡Vaya lutazo! ¡Vaya lutazo, madre mía! ¡Madre mía! A ver, espérate, vamos a picar esta de aquí. ¡Que no! Sí, tío. Es como no había nada aquí ya. Oye, escúchame, ¿qué armario no os molesta entonces, tío? Uno de fuera, seguramente. Willy. Pues esto está ya. Bueno, tiempo, esto fue el día antes del wipe de este jueves. La verdad es que fue muy divertido. Salió bastante bien el asalto que le hicimos al pobre tieso. Es al que le entramos en la casa, ¿no? En el fondo era una casa, pues, no muy de nivel avanzado. No era una casa de piedra, muy humilde, ¿no? Con sus puertecitas de chapa y tal. Y que tenía el lut escondido en una puerta, o sea, detrás, en una habitación con una puerta de armor. Estaba claro que tenía que tener algo, por ello lo picamos con los picos. Y le pillamos el baulete ese con el codelog con todo el lut. No tenía tampoco poca cosa. Tenía bastante carbón, ya lo habéis visto. Tenía un montón de piedra. Tenía metal de alta calidad. Metal del malo. También tenía una burrada, no sé si 6.000 o por ahí. O sea, tenía bastante. Salió rentable, ¿no? En cuanto a recuperar los materiales con lo que reidamos en azufre, no. Pero le quitamos bastantes de otros materiales. O sea, que fue muy divertido. Espero que os haya gustado, gente, este wipe que hemos estado jugando con Mian. Ya sabéis, si queréis more, no os olvidéis de reventar el botón delicazo ahí, ¿vale? Y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, claro que sí. Un saludo a todos y hasta la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!